Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Divina misericordia, insondable tu bondad, infinito es tu amor, en ti confío yo. Divina misericordia, insondable tu bondad, infinito es tu amor, en ti confío yo. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiamos en la infinita misericordia de Dios. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Madre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Letanías a la Divina Misericordia Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Misericordia Divina que brota del seno del Padre En ti confío Misericordia Divina, supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia Divina, misterio incomprensible En ti confío Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia Divina, de donde brota toda vida y felicidad En ti confío Misericordia Divina, más sublime que los cielos En ti confío Misericordia Divina, fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia Divina, que abarca todo el universo En ti confío Misericordia Divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia Divina, que manó de la herida abierta del costado de Jesús En ti confío Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia En ti confío Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo En ti confío Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo En ti confío Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida En ti confío Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal En ti confío Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío En ti confío Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos En ti confío Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos En ti confío Misericordia Divina, corona de todas las obras de Dios En ti confío Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia Divina, remanso de corazones, paz ante el temor En ti confío Misericordia Divina, gozo y éxtasis de las almas santas En ti confío Misericordia Divina, que infunda esperanza, perdida ya toda esperanza En ti confío Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor Y la misericordia mismos Amén Siempre confiemos Siempre confiemos En la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos En su infinito amor Siempre confiemos Siempre confiemos En la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos En su infinito amor Misericordia Misericordia te pido Señor Misericordia 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 Y tu perdón Misericordia 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 Te pido Señor Misericordia Misericordia Y tu perdón Siempre confiemos En la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor En ti confío, Jesús, en ti confío En ti confío y siempre confiaré En ti confío, Jesús, en ti confío En ti confío y siempre confiaré Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Sana mi alma y sana mi corazón Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Sana mi alma y sana mi corazón Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios Siempre confiemos en su infinito amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video